¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué existe esta obsesión por parte de las mujeres? Yo creo que para quienes en algún momento fuimos acinturadas por naturaleza probablemente y después por la edad o porque llegaron los niños ya no somos tan acinturadas, bueno hacemos un esfuerzo para lograr alcanzar como éramos antes, eso no, pero acercarse un poquito por lo menos. Me parece que como toda obsesión es mala digamos, cualquier cosa de exceso y cualquier cosa que sea un sinónimo de obsesión es porque hay que tratarlo más que con algo externo, algo interno porque viene de acá digamos. Pero volviendo a Coté López, ella aclaró que usó esta faja después de tener a sus trillizas, no la usa todo el tiempo. Cuando yo tuve a mis bebas me puse faja el mismo día de la cesárea, si bien había mucha información en internet, algunos la indicaban y otras la prohibían. A mí me sirvió, mi guajita quedó igual que antes de las niñas. Pero ¿cuál es el costo de usar estos cetetos de belleza? Según la página Actitude Femme, las fajas comprime el órgano provocando reflujo y acidez, dolor de piernas e incluso puede causar infecciones vacinales. ¿Y tú? ¿La usarías para camuflar algún rollito o moldear tu cuerpo a pesar de las consecuencias?